Ignacio, tenemos aquí muchas dudas entre los compañeros de la mesa. Rubén, adelante. Bueno, yo creo que evidentemente plantear desde las grandes multinacionales o empresas nacionales de distribución bajada del IVA se ve por el consumidor de forma directa como algo positivo, porque es bajarnos el precio. Luego lo que habría que valorar es qué representa bajar el IVA, bajar impuestos, eliminar impuestos, dejar de financiar o dejar de tener capacidad suficiente para financiar cuestiones tan esenciales como la educación, la sanidad pública, quizás esos 108 euros al año que decía el compañero que nos podríamos ahorrar con una bajada del IVA de todos los productos al tipo súper reducido, pues puede implicar pagar en un seguro privado de salud 1.000 euros al año, porque no nos quede más remedio, porque la sanidad pública esté aún más colapsada de lo que está en ciertas comunidades autónomas. Son juegos de trileros a fin de cuentas. Las multinacionales de la distribución alimentaria no lo han pasado mal, precisamente en el año 2021. Carrefour, por ejemplo, ha crecido un 4,6%. En España, Mercadona ha tenido unos beneficios bastante interesantes de 680 millones de euros. No lo están pasando mal, podrían recortar márgenes. Hay que recordar que en los primeros momentos de la pandemia se forraron subiendo precios. Un momentito, Rubén, discúlpame. Un momentito, Rubén. Gracias.